El plato saludable de la familia colombiana Considerando los problemas de salud y nutrición identificados, los factores de riesgo de la población colombiana en este campo, los determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional y los hallazgos de la evidencia científica se definieron las recomendaciones técnicas de las guías alimentarias basadas en alimentos GABA, las cuales se tradujeron en un ícono de mensajes de fácil comprensión. El ícono de las GABA de Colombia, el cual es denominado el plato saludable de la familia colombiana, presenta una representación gráfica de un plato que contiene seis grupos de alimentos e incluye el consumo de agua, la práctica de la actividad física, el consumo de alimentos en familia y busca orientar a la población en general a elegir una alimentación variada, que incluya en cada tiempo de comida alimentos de todos los grupos o en su mayoría, en cantidades o porciones adecuadas según la etapa del curso de vida. El plato saludable de la familia colombiana agrupa los alimentos así. Grupo 1. Cereales, tubérculos, raíces, plátanos y derivados. Grupo 2. Frutas y verduras. Grupo 3. Leche y productos lácteos. Grupo 4. Carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas. Grupo 5. Grasas. Grupo 6. Azúcares. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5. Gracias por ver el video.